Hola a todos, estamos de nuevo en esta sección de Homebrew y en esta ocasión os traigo un juego de muy, muy, muy reciente factura que se llama Tourmaline. Si lo dijéramos así en castellano, que tiene la cosa de que es creado por el autor Denis Grachev. Denis Grachev, igual a lo mejor de entrada no suena, pero si os hablo del juego Alter Ego, por ejemplo, supongo que ya os viene más a la cabeza de qué estoy hablando. Este autor ha hecho juegos actuales en Spectrum y también en Indie, como puede ser ese Alter Ego y su segunda parte, que son impresionantes. De pronto, pues ha sacado este juego, que es el que estáis viendo, que es un juego al más puro estilo, Boulder Dash, pero muy colorista, muy bien definido, un fondo muy llamativo, con efectos a los lados y todo eso. Y algunas peculiaridades. El juego no pretende ser más de lo que es, como podéis ver, es el típico Boulder Dash, tienes que coger todas las gemas, si te caen piedras encima te pueden machacar y te matan, con lo cual hay que tener mucho cuidado. Y evitarlas en lo mayor de lo posible. Lo que pasa es que tiene algo que no tenía, que yo recuerde ningún Boulder Dash, quizás alguna de sus continuaciones, o el Rockford o alguna de estas, pero es que este juego tiene la posibilidad de meter bombas. Al más puro estilo Bomberman, bombas que te matan a ti también, o sea, hay que tener cuidado, hay que huir, y que son elementos que le dan un poquito de variedad en ese sentido. El tema es ese, lo de siempre, recoger las gemas, y tener cuidado, porque bueno, hay luego otras pantallas en que aparecen ya enemigos móviles, y esos enemigos móviles también hay que matarlos, porque dentro tienen gemas. O sea, hay que tener en cuenta que hay que matar a los enemigos móviles, para obtener sus gemas, lo cual a veces, o les matas haciéndoles caer piedras, o con la bomba, pero claro, la bomba tiene su tiempo de reacción, tiene su tiempo de espera, y os aseguro que a veces te la comes, la bomba, te la comes, o te comes al enemigo. A nivel visual, a mí me ha parecido, teniendo en cuenta lo que es, es un boulder dash, no puedes hacer tampoco unas eleganas absolutas, está bastante bien, para mi gusto es de los mejores boulder dash que hay, porque también hay que decir que la versión boulder dash de Spectrum, sin ser mala, tampoco es un juegazo impresionante, y otros que salieron como Rockford y todo eso, pues bueno, estaban bien, pero yo creo que este lo supera, sobre todo un visual, que totalmente, ¿no? Mucho más colorista, mejor realizado en ese sentido. Luego, la música a mí, personalmente, me ha parecido muy chula, o sea, tiene diversas músicas, tanto en menú como en game, y que están bastante chulas, y en especial la del menú, es larga, además, no es una cancioncita corta, ni nada por el estilo, me ha gustado mucho, me ha gustado mucho, la verdad. Luego, bueno, a nivel de dificultad, pues como todos en los juegos de este par, lo habéis creciente, hay enemigos que se te cruzan y te matan, y piensas, no soy inútil, o es que el juego es muy... no, es más bien, pues eso, que a veces te puede atascar algún enemigo, o lo que sea, pero, bueno, no, eso, además el juego luego tiene continues, está bastante, está bastante bien calibrado, creo yo, ¿vale? A pesar de que no lo he podido jugar todos sus niveles todavía, ni de coña, ¿no? Luego, el movimiento, bueno, como veis en los fondos negros, esto facilita de que puedas ponerle el juego colorido, porque el temido color clash, pues no sé, se disimula completamente, o sea, no veréis apenas ningún machaque de nada, ¿no? Tener en cuenta también, cuando estéis jugando, que las piedras, te puedes quedar entre dos piedras y explotar, chocar con enemigos, tiene bastante, bastante cosas de, típicas en este tipo de juegos. Personalmente espero que consiga versión física, porque igual que el Alter Egonos lo trajo 1985 alternativo, quién sabe si este también, habrá que darles un toque a ver si lo traen o no, pero lo veo, lo que os he dicho, el mejor, para mi gusto, la mejor versión de Boulder Dash para Spectrum, un juego bastante notable y digno, en ese sentido. En fin, bueno, para acabar, bueno, aparte, aquí tenéis, os dejo en la descripción por dónde bajarlo, dar las gracias a la gente de Retromania por avisarnos de su aparición, porque sinceramente no lo sabía, que han sido ellos quienes le han puesto la noticia. Y también agradecer a Gatshu Blade, la cabecera que me ha hecho, que no deja de ser una especie de viaje en el tiempo, por ese efecto que pone, del Spectrum a Ola, ¿no? No sé si quedará muy claro, pero yo creo que el concepto queda bien, y aunque esta sección no se limite solo al Spectrum, yo creo que encaja bien en ese pasado, presente, futuro que quiere transmitir. En fin, espero que os haya gustado, dedico el vídeo, como he dicho, a Gatshu Blade, y a la gente de Retromania, ya de paso, y ya estáis tardando en bajar al blog. Venga, un abrazo y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!